Este es uno de los test de antígenos que están comercializados en España y que nos vamos a encontrar dentro. El hisopo, que es con el que vamos a recoger la muestra, que es importantísimo utilizarlo bien. El cassette envasado al vacío para la humedad, que es el que nos va a realizar el test. Y luego, para recoger las muestras, esta pipeta con un poco de líquido, que se llama búfero o tampón, que es donde vamos a disolverlo. El procedimiento es fácil, pero hay que hacerlo. Como siempre, entre todo procedimiento, nos lavamos las manos. Y después, este envase tiene una cosa muy buena, es que viene aquí con un agujerito, donde le pongo la pipeta, donde voy a poner el líquido. Lo más importante es utilizar bien el hisopo para recoger la muestra. Con este hisopo lo que vamos a hacer es introducirlo por la nariz, lo más al fondo posible. Suele tener una marca, una marca donde se engruesa. Lo ideal es llegar hasta allí, para que os hagáis una idea en mi cara, supone todo esto. Es molesto, pero hay que hacerlo muy bien. Y una vez que lo introduzco, procuro girarlo y mantenerlo durante 5 o 6 segundos en un orificio. Y luego lo paso al otro orificio nasal, lo vuelvo a introducir y vuelvo a hacer la misma operación. Bueno, con esto, voy a coger el extremo que he sacado, el hisopo lo voy a meter y girar. Y con el hisopo, intentando lavarlo lo más posible para que aquí quede el contenido de lo que hemos recogido de la mucosa nasal. Lo vamos a sacar y meter varias veces, durante por lo menos 10-15 segundos. Apretando, la pipeta es flexible para que precisamente apretemos sobre el hisopo, la parte de algodón que ha recogido la muestra y quede aquí. Hecho esto, voy a poner el líquido en el agujero que indica, solo hay uno donde se pone. Y esperaremos. Aunque dice aquí de 15 a 20, pero generalmente en 5 minutos ya empieza a salir y saldrán dos líneas. Una que pone una C, que es el control, que simplemente lo que dice es que el test está bien hecho y el test está en buen estado. Y la otra es el test. El test es, si aparece una raya positiva, es un positivo. Es lo que se llama un caso sospechoso. El test ha detectado virus del COVID-19 en nuestra mucosa nasal. Si solo aparece la C de control y no aparece el test, quiere decir que el test es negativo. En principio, ese paciente no tiene infección por COVID o bien no hemos conseguido retirarle células con el virus. Y luego solamente el error es cuando la línea de control no aparece. En ese caso lo que quiere decir es que el test es inválido. Por algún motivo el test está deteriorado. Si la prueba da positivo de antígenos, se considera un caso sospechoso y el paciente debe acudir a un centro sanitario para confirmar ese positivo. Ese positivo en sí no supone un diagnóstico cierto. Como decimos, siempre tiene que ser a través de un centro sanitario oficial. Este test no confirma el positivo si diera el test positivo, ni siquiera tampoco el negativo. Siempre hay que contrastarlo con uno realizado en un centro sanitario. Y por lo tanto tampoco emite el certificado. Un certificado solo lo puede emitir un profesional sanitario, generalmente analista clínico, que emita un certificado que es el único cualificado para hacerlo. Por lo tanto no, no nos va a servir para viajar porque no vamos a enseñar el cassette donde está el resultado a la persona del aeropuerto o de la estación de tren que nos lo pida. No tiene validez para eso. Siempre tenemos que ir a un laboratorio clínico de análisis clínico homologado. Cuando debemos utilizar este tipo de test, principalmente como efecto preventivo. Si hay síntomas o pensamos que hemos estado en contacto con algún sospechoso de padecerlo, aunque siempre se recomienda en estos casos acudir a un centro sanitario, es un simple descarte. Estos test nunca van a confirmar la enfermedad. Siempre debe ser confirmado en un test de un centro sanitario. Aproximadamente en un margen de unos 11 euros es el precio de venta público.